Música Como de los carnavales que hay lo que sos Si te toco medio fuerte y lo escucho bien Música Una lenta muy vieja suele mencionar Que los viejos te tocaban para enamorar Música Una o seiscientos coplas del canto Me quiero saber tocar que no hay tener otro Música 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 Música